Novena a Nuestra Señora de Guadalupe, Día Octavo Muy amados hermanos, ofrecemos esta novena a la bienaventurada Virgen María, Nuestra Señora de Guadalupe, por las necesidades de cada uno de ustedes y las necesidades de que se encomiendan a nuestras oraciones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de Nuestro Señor Jesucristo, nacido en las entrañas de la Virgen María, el amor de nuestro Papá Dios y el Espíritu Santo, estén con ustedes. Para participar dignamente en esta celebración, reconozcamos a los pecadores en la presencia de Dios y pidamos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho con el pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios Nuestro Señor. Dios Padre bueno, rico en misericordia, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración para todos los días. Oh, Santísima Virgen María, divina mensajera de Dios, que en tu preciosísima vocación de Guadalupe, quisiste dejar a todos tus hijos del mundo un vivo testimonio de tu soberanía celestial, un sí a la vida y múltiples pruebas de tu eficaz mediación. Tus pequeños hijos, necesitados y fervientes, angustiados por los avatares de la vida, queremos detenernos ante ti para que serenes nuestra turbación, cures nuestra enfermedad, perfumes nuestro camino y colmes de rosas el desierto de nuestra tibieza. Que tu imagen divina quede impresa en nuestras almas para que seamos gratos en la presencia de Dios Uno y Trino. Que por tu pedido maternal vayamos presurosos al encuentro del sumo y eterno sacerdote, tu Hijo inmaculado y santo, quien nos espera real y sacramentado en todos los sagrarios del mundo. Que con tu amparo maternal nos ayudes a vivir como auténticos testigos de Jesucristo, tal como lo eres tú, quien solo vives para hacer su santa voluntad y que nos dejaste como evangelio. Hagan lo que Él les diga. Bendice nuestras almas, nuestras familias, nuestros afanes y todos nuestros ideales nobles. Bendice a la iglesia, al sumo pontífice y a todos los sacerdotes. Recuerda que todos los hombres como Juan Diego somos tus pequeños hijos que necesitamos de tu consuelo y de tu guía a fin de que solo vivamos para la gloria de Dios. Amén. Feliz la que ha creído que se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Palabra de Dios Te alabamos, Señor. En este día octavo celebramos a María como esa primera mujer creyente en Cristo. Es la primera que cree en Dios en hacer su voluntad grande. Hágase en mí según tu palabra. María no entiende tantas cosas. No entiende lo que sucede, no entiende lo que pasa. Ella no entiende. ¿Cómo va a hacer eso? ¿Cómo voy a quedar embarazada? ¿Cómo va a llegar esto, aquello? El ángel Gabriel trata de explicarle pero la Virgen María como criatura no alcanza a comprender los misterios grandísimos de Dios y sin embargo asienta su voluntad y dice, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Que hagas lo que tú quieras en mí así yo no entienda, así esté por encima de mis capacidades. Qué hermoso saber que María es la que cree. Felices los pechos que te amamantaron le dijeron a Jesús. Y Jesús responde, no. Más felices los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Por eso San Agustín dice que la Virgen Madre, la Virgen María es grande no por estar embarazada de Cristo, es grande por escuchar la palabra. Porque cuando se escucha la palabra podemos engendrar a Cristo y dar a luz la vida a los demás. Amén. Madre querida, Virgen de Guadalupe, acudimos a ti con humildad y devoción buscando tu intercesión ante nuestro Señor Jesucristo. Encomendamos a tu amorosa protección nuestras vidas y te pedimos que nos concedas las virtudes de fe, esperanza y amor. Bajo tu manto protector buscamos crecer en estas virtudes y vivir una vida que refleje la luz de Cristo. Amén. Gozos Eva cayó derrotada ante el engaño infernal y tú nos libras del mar por ser prenda inmaculada. Ave María es preciosa, obediencia suplicante, haz que mi amor sea gigante junto a ti, fragante rosa. Nuestra Señora de Guadalupe, Nuestra Señora de Guadalupe, roga por vosotros, Padre de Dios, roga por vosotros, Padre de Dios. Eres la Reina del Cielo y Madre del Creador. Con Dios te hiciste duelo por mitigar nuestro dolor. Espérame en el camino como esperaste a Juan Diego para poder llegar luego contigo a mi destino. Nuestra Señora de Guadalupe, Nuestra Señora de Guadalupe, roga por vosotros, Padre de Dios, roga por vosotros, Madre de Dios. Solo tú, prenda querida, eres la Madre de Dios. Solo tú, vientre y voz. Le dieron bienvenida, también eres Madre mía, por el querer del Redentor y no hay motivo mejor para vivir esta vida. Nuestra Señora de Guadalupe, Nuestra Señora de Guadalupe, roga por vosotros, Madre de Dios. La lanza del guerrero traspasó dos corazones y brotaron del cordero la sangre. Allí nos corredimiste, pues tú moriste con él. Apiádate, Madre fiel, de quien solo gime y está triste. Nuestra Señora de Guadalupe, Nuestra Señora de Guadalupe, roga por vosotros, Madre de Dios, En el Tepeyac mostraste el amor por los pequeños y al ser Madre de tu dueño, la salud recuperaste, porque él sabe que confiada, mil cosas le pides tú, pues eres tu pulcritud que nunca te niega nada. Nuestra Señora de Guadalupe, Nuestra Señora de Guadalupe, roga por vosotros, Madre de Dios, roga por vosotros, Madre de Dios. Corona de los mortales, honra de la humanidad, la madre de verdad, que acalla todos los males, con el azul de tu manto, abríganos para el cielo, y cólmanos de anhelo de ese Dios que amamos tanto. Nuestra Señora de Guadalupe, Nuestra Señora de Guadalupe, roga por vosotros, Madre de Dios, roga por vosotros, Madre de Dios. Bendita tú que creíste lo que te dijo el Señor, por ti vino el Salvador, y unido a él padeciste, tú, la primera cristiana, que vive su voluntad, plena de amor y de bondad, joya que a Dios engalana. Nuestra Señora de Guadalupe, Nuestra Señora de Guadalupe, roga por vosotros, Madre de Dios, roga por vosotros, Madre de Dios. Arca de la Nueva Alianza, templo sagrado de Dios, promesa que se cumplió, feliz bienaventuranza, apiádate, Madre pura, de tus hijos adoptivos, que padecemos cautivos por buscar lo que no es añadidura. Nuestra Señora de Guadalupe, Nuestra Señora de Guadalupe, roga por vosotros, Madre de Dios, roga por vosotros, Madre de Dios. Oración para todos los días. Santísima Virgen María, joya preciosa de Dios, el mundo necesita hoy más que nunca de tu cuidado maternal. Tus hijos morimos de frío ante la desnudez del pecado. Otros padecen por la horrible desnutrición de la palabra de Dios. Muchos no conocen sus mandamientos y muchos más los conocen, pero no les interesa darles cumplimiento. Por eso recurrimos a ti, refugio de los pecadores, para que nos conduzcas amorosa al Dios de misericordia, tu Hijo y Salvador, a fin de que, una vez limpios de toda culpa y radiantes por la luz de la verdad, merezcamos el arrullo de tu santo regazo y el abrigo de tu manto maternal. Tú que eres la tesorera de los dones divinos, revístenos como Rebeca a Jacob, con las gracias agradables al Padre para que todos merezcamos la bendición eterna de Dios. Amén. Hagamos un momento, una pausa, para hacer la petición, el ofrecimiento, como lo ha pedido Nuestra Señora de Guadalupe a su querido Hijo sacramentado, diciendo la siguiente oración eucarística. He aquí hasta donde ha llegado tu excesiva caridad. Oh, amantísimo Jesús, con tu carne y tu preciosísima sangre me has preparado una mesa divina para darte a mí todo entero. ¿Quién pudo obligarte a semejantes transportes de amor? Ninguno, ciertamente, sino tu amorosísimo corazón. Oh, corazón adorable de mi Jesús, ordo ardiente del divino amor, recibe mi alma en tu sagratísima llaga para que aprenda yo en esta escuela de caridad amar a un Dios que me da pruebas tan admisibles, tan admirables de su amor. Amén. El Señor esté con vosotros, con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca para siempre. Amén. 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 Gracias.